¡Muchas suertes! ¡Muchas suertes! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vale, vale, vale! Ahí te va, vamos a ajustar. ¡Y ahí está! ¡Claro que sí! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a ver ese salto! ¡Torero izquierdo! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a ver ese salto! ¡Belonche! ¡Bien! ¡Vamos a ver ese salto! ¡Vamos a ver ese salto! ¡Cuatro minutos con presentes! ¡Aquí está el izquierdo! ¡Bien! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Los medios! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver este salto! ¡Aplausos! ¡Vamos! ...que salgan... ¡Vamos a ver ese salto! ¡Vamos a ver ese salto! ¡Vamos a ver ese salto! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Está a pitón izquierdo, en los medios, claro que sí, Dorero, claro que sí. Ahí está ese recorte, ahí está, salta a mis fundes. De poder a poder, ¡ah, bien, bien, bien! Esa salta a mis fundes. De poder a poder, bien, bien, Dorero, bien, adentro afuera, muy bien lo interpretado, Sergio. ¡Gracias!